¡Basta ya! ¡Ya no lo aguanto más! ¡Por favor! ¡Entonces hay que firmar! Me he aburrido en mi palacio, me he aburrido en mi mansión, me he aburrido por la radio y por la televisión Voy a hacer una escapada y no volveré jamás, ni siquiera por el pacto que tengo con Satanás ¡Basta ya! ¡Ya no lo aguanto más! ¡Por favor! ¡Entonces hay que firmar! No seré un viejo loto con aspecto juvenil, aguantando la postura porque... ¡No quiero ser un trollinger sport! ¡Basta ya! ¡Ya no lo aguanto más! ¡Por favor! ¡Entonces hay que firmar! Managers y productores, fabricados otros hijos, pelearos por la pasta, pero yo me abro de aquí Ya no quiero ser leyenda, ni el puto amo del rap, ni siquiera por el pacto que tengo con el cabrón Ni siquiera por el pacto que tengo con el cabrón ¡Basta ya! ¡Ya no lo aguanto más! ¡Por favor! ¡Entonces hay que firmar! No quiero ser un trollinger sport 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 No quiero tanta satisfacción